No se puede ser rehén de ningún distribuidor para poder cumplir con un mandato que ya fue publicado en el diario oficial. Buenos días de nuevo, doctora. Sobre el tema del gas, a raíz de la liberación de precios por la reforma energética, la Ciudad de México es la entidad del país más afectada en este aumento, tiene un aumento de más del 80% en el precio promedio del litro. Sabemos que la logística en el manejo de este hidrocarburo influye en el precio, pero ¿de qué manera se puede atender esta situación? Porque la Ciudad de México es la que mayor aumento tiene en el precio y quienes pagan los platos rotos, por así decirlo, son los ciudadanos. Pues por eso es tan importante esta medida que tomó el presidente y la Secretaría de Energía, de tal manera que se limite el precio al público. Y pues la distribución de gas LP tiene que asumir pues este precio. Entonces tiene que haber ahí, pues nosotros somos facilitadores al gobierno de México y pues no puede ser que se esté de rehén de ningún distribuidor, porque nosotros gobernamos para la ciudadanía. Ese es el mandato que tenemos. El mandato principal es gobernar para todos y en particular para el que menos tiene. ¿Podría entrar este adjetivo de que esta industria se ha convertido en una mafia y tiene controlado a la industria? Pues no tiene sus propias características, la distribución en la zona metropolitana del Valle de México, pero lo más importante pues es que se distribuya el gas, que no le falte a las familias y que sea a un precio adecuado. Así que ahí vamos a estar colaborando en todo lo que se necesite para que así sea y que llegue el gas y en el momento en que esté también el gas de bienestar que anunció el presidente de la República, pues también estaremos colaborando en todo lo que se requiera para poder ofrecer el gas de Pemex a la ciudadanía, el gas bienestar. Particularmente, pues a las zonas que menos tienen, a las colonias populares y después pues ya se irá incrementando esta distribución. Le tocará a Pemex dar toda la información y nosotros como siempre estaremos apoyando en todo lo que se necesite. ¿Han entablado diálogo con esta asociación Unión, no recuerdo cuál es su nombre, de Gaceros del Valle de México, que eran los que habían implementado este paro de labores y que ayer levantaron en la tarde? No, nosotros no, ayer estuvieron las principales distribuidoras, las grandes distribuidoras en la mesa de trabajo, nosotros seguimos colaborando para cualquier problema que puedan tener en la ciudad, pero no nos hemos reunido con esta asociación y en todo caso le tocará pues también a las autoridades federales lo que corresponde. Y nosotros apoyar en todo lo que se requiera, repito, para el beneficio de los habitantes de la ciudad, que tengan un precio justo del gas, esta forma de distribución se le cargaba al consumidor y eso no es correcto, no es correcto, no puede ser que en otros estados de la República el precio del gas LP estuviera a menor costo y que en la Ciudad de México no, por la manera en que se estaba distribuyendo. Entonces ahí vamos a apoyar en todo lo que se requiera para que pueda distribuirse el gas y que se dé un precio justo. Muchas gracias, buen día a todas y todos.